Para todas las palmitas con corazón y amor Sin lloradas, sin lloradas bonitas, sin lloradas Ay paloma narca, no me hagas llorar con tu traición Se fue volando mi corazón Vuelve paloma, vuelve que no es perro Y bailando con cariño mi música nacional Vuelve paloma, vuelve que te espero ¡Ay que rico! ¡Fig! 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 ¡Fig!